Sí, de la mañana con 26 minutos, estamos en contacto con el viceministro de Educación Bartolomé Puma para conocer un poco más acerca del periodo de inscripción que arranca oficialmente esta jornada a nivel nacional. Viceministro, muy buenos días, gracias por atendernos y nos puede explicar quiénes están convocados a asistir hoy a las unidades educativas, por favor. Muy buenos días, Gabriela, un gusto saludarles. De verdad, un trabajo arduo, seguramente estamos iniciando hoy, lunes 18, con la inscripción de estudiantes nuevos en las unidades educativas. Lunes 18, martes 19 y miércoles 20 estaríamos inscribiendo para los estudiantes en Educación Inicial el primer año en Educación Primaria el primer año y el primer año en Educación Secundaria. Viceministro Natalia Gerardo Saluda. ¿Cómo va a ser exactamente el procedimiento de inscripción virtual? Tenemos una página que hemos habilitado al Ministerio de Educación a través de también en conexión con las direcciones distritales de Educación y las direcciones de unidades educativas. Entonces, los directores tienen acceso directo a esta página del Ministerio de Educación para poder hacer la inscripción automática a los estudiantes antiguos y a los estudiantes nuevos ingresar a través de, con la documentación correspondiente. Viceministro, hay preocupación entre los padres de familia por esa inscripción automática. ¿Qué pasa si algunos tienen deudas de la gestión pasada? ¿Qué pasa si algunos tienen deudas de la asociación de colegios privados? Sabemos muy bien, hemos tenido varias reuniones con la asociación de colegios privados como también con la asociación de padres de familia de estas entidades privadas y ellos tenían que entrar en acuerdo y consenso para poder arreglar. Eso no limita, que quede claro, eso no limita al estudiante que debe inscribirse más al contrario, deben entregar su libreta electrónica. El arreglo es entre el padre, familia y el colegio. Eso no debe perjudicar a los estudiantes para la inscripción. Y eso lo que los padres piden es claridad. Aseguran que si bien la inscripción va a ser virtual, esto no garantiza que ellos no vayan a contagiarse durante los meses que inician las clases porque van a estar en medio de una pandemia, quieren cuidar a los hijos, ellos quieren entender cómo exactamente va a ser la metodología y qué plataformas virtuales exactamente van a utilizar ustedes como gobierno y como Ministerio de Educación, porque las del año pasado no han funcionado, según ellos. Evidentemente hubo un encuentro a nivel nacional, el sexto encuentro pedagógico, de dónde emerge tres modalidades de atención. Una modalidad de atención presencial, que seguramente en algunas unidades educativas de área dispersa va a funcionar esta modalidad presencial. Modalidad semipresencial de manera diferida para estudiantes que tienen más de 20 alumnos. Esto estamos pensando de que posiblemente funcionara en áreas urbanas y semi-urbanas. Sin embargo, ante el rebrote de lo que es la COVID-19, estamos seguros de que vamos a iniciar también en centros urbanos con lo que concierne educación a distancia. Para educación a distancia tenemos textos de aprendizaje que se ha elaborado de parte del Ministerio de Educación. lo cual será distribuido en la última semana de enero y con estos textos de aprendizaje el docente estaría haciendo apoyo a través de la plataforma educativa en línea. Esta página está en el Ministerio, tiene un repositorio donde van a estar colgados todas las explicaciones como también los textos de aprendizaje van a estar también en este repositorio, pero también estas páginas van a poder interactuar entre el docente y el estudiante. O sea, no se va a dejar en abandono al estudiante mientras esté la aplicación de educación a distancia. Y Viceministro, ¿cómo está garantizando el gobierno el acceso a Internet gratuito para estos colegios que van a pasar clases virtuales? Para estos colegios fiscales y de convenio es gratuita esta página para que puedan ingresar a través del código RUDE el estudiante y los docentes a través de su número de carnet de identidad. ¿Hubo algún cambio a comparación del año pasado respecto a las plataformas? ¿Cómo los profesores, por ejemplo, van a subir contenidos? ¿Ellos han sido capacitados? ¿Fue una falencia también de la gestión pasada? Exactamente. Sin embargo, la gestión 2020, algunos docentes han sido capacitados, pero nosotros estamos reforzando en esta gestión para que el docente no tenga dificultades en poder subir, en poder acceder y en poder interactuar con los estudiantes. Viceministro, vivimos en un país donde hay muchas diferencias, tanto topográficas como de nivel social. Los colegios no necesariamente tienen las mismas condiciones y estamos a prácticamente dos semanas del inicio de clases. Hay confusión todavía de cómo se van a desarrollar las clases en el área urbana, rural, si se va a utilizar el canal estatal, los medios radiales. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Quién y cómo está definiendo eso? En educación a distancia, donde mayormente sí hay rebrote de la COVID-19, se va a utilizar plataformas educativas en línea, programas de televisión, programas de radio, se va a trabajar para poder fortalecer y reforzar el trabajo del docente, pero lo primero, lo primero es los textos de aprendizaje. ¿Y se logró ampliar la cobertura de Internet, la velocidad de Internet en las principales ciudades, al menos para evitar que haya problemas en las clases virtuales? Evidentemente, a través de un convenio con Entel, hemos reforzado para que el estudiante no tenga dificultades al ingresar. Más o menos 1.600.000 estudiantes pueden entrar paralelamente en el mismo momento para que no tengan dificultad y que puedan acceder a cualquier información en la página del ministerio y también interactuar con el docente, los trabajos, control de asistencia, evaluaciones. Entonces, esto fortalecerá el trabajo educativo. Bien, y tomando en cuenta la educación a distancia a través de medios oficiales, ¿cómo va a ser la interacción con los alumnos? ¿Cómo van a poder ellos tener la garantía de que están aprendiendo, de que están avanzando? Le decía que hay un repositorio para poder, este, el ministerio, todas las actividades, videos, este, audios, va a estar en ese repositorio, pero hay, a través de Moodle, este, el estudiante con el docente, van a poder interactuar de manera gratuita con su carnet de identidad del docente y con el número RUDE, los estudiantes. Entonces, ahí van a poder trabajar. Pero también hay otro repositorio regional en las direcciones distritales de educación donde van a trabajar los docentes de cada especialidad para poder subir las actividades que están haciendo. ¿Van a poder revisar las tareas de los alumnos que pasen este tipo de clases a distancia? ¿Van a poder tomar exámenes? ¿Cómo será esa interacción? Exactamente. A través de Moodle, los docentes van a interactuar con los estudiantes y van a poder revisar, van a poder controlar la asistencia, van a poder evaluar, inclusive, a través de este Moodle que está en la página del Ministerio de Educación. Bien, viceministro, muchísimas gracias por esta información. Reiteramos, entonces, hoy arrancan las inscripciones a nivel nacional. Continuamos con más en la revista.